Este son el caballero, Jesús, donde se muestran A quedar la locomanía, escuchen los caballeros He visto perros con plumas y pajarillos con fe Eso brilló en la noche y desde aquí lo veo, llego viejo Juan Papío, Juan Papío, Juan Papío Juan Papío, Juan Papío, Juan Papío Como tú estabas cantando y un todo le escapa lleno Y un si tú estabas mirando como no me iba por bien Juan Papío, Juan Papío, Juan Papío Juan Papío, Juan Papío, Juan Papío Y ahora, para quien sigue la salsa de la orquesta Juan Papío, Juan Papío, Juan Papío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!